Sé que hay gente que va a estar en total desacuerdo con esto, pero no mamen esta película, no mamen esta película, nope, como si Get Out, Tiburón y la parte de señales que si esta chida tuvieran un hijo. Esta mezcla de terror, ciencia ficción y comedia cuenta la historia de los hermanos Haywood, dueños de un rancho que le renta caballos a filmaciones de Hollywood. Resulta que los Haywood son descendientes de este hombre, el protagonista de la primera secuencia de imágenes en movimiento en la historia, técnicamente la primera película, por lo que desde que existe el cine, esta familia ha estado ligada a él. Pero el negocio del rancho estaba decayendo desde que Otis Haywood, el padre de Emerald y O.J., sí, se llama O.J., murió cuando le cayó del cielo una moneda. O.J. sospecha que en el cielo, cerca de su rancho, hay una suerte de presencia alienígena que fue la que mató a su padre, por lo que él y Emerald se proponen capturar a este ser en video para demostrar que existe y en una de esas hacerse ricos en el proceso. Y toda esta historia se conecta con la de otro ranchero, que fue actor infantil en la tele y le tocó ser testigo de una tragedia en el set relacionada con un simio. Y no hubo ni un spoiler, no dije nada que no saliera en el tráiler, absolutamente amé esta película y entiendo por qué va a haber gente a la que no le va a gustar.